Hilton Buenos Aires junto a APAER están trabajando en la nueva campaña anual de responsabilidad social cooperativa por los chicos de escuelas rurales del país. Llevar luz y agua potable, ayudar a que los chicos no abandonen los estudios y construir nuevas escuelas serán algunos de sus objetivos. Muchos de ustedes dejaron sus huellas en el pizarrón que se encuentra en la alfombra roja de Hilton Buenos Aires. Este será el símbolo de la campaña. Para ser padrinos de una escuela rural o conocer más sobre APAER pueden contactarse a los teléfonos o página web que figura en este momento al pie de la pantalla.